La ampliación del Canal de Panamá podría quedar paralizada temporalmente. El Consorcio Internacional encargado de las obras ha anunciado que suspenderá los trabajos en 21 días si no recibe 1.600 millones de dólares por sobrecostes. Considera que la autoridad que gestiona el canal no respeta los términos del contrato. El gobierno panameño, por su parte, habla de presión inaceptable y se plantea incluso asumir el proyecto. El Canal de Panamá es una vía de navegación entre el Océano Atlántico y el Pacífico que acorta en tiempo y distancia el comercio marítimo mundial. Fue inaugurado en agosto de 1914. Las obras de ampliación se iniciaron en 2007 y está previsto que concluyan en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado.